Sean bienvenidos una vez más a uno de los vlogs de Abacus, tenemos más de un año que no lo hacemos. En esta ocasión viajamos a Toronto con casi todo el equipo, grabamos tres podcasts, tenemos la casa de Drake, el apartamento nuevo de Ernesto, inclusive el Ferrari nuevo que se va a comprar. Quédate al final y vas a tener un premio, en la mitad o al final del video. ¡Nos fuimos! Estamos caminando al aeropuerto de Punta Cana, vamos a Toronto a visitar Ernesto, crear contenido. Si no hay muchos vlogs, queremos que ustedes comiencen a ver un poquito de nuestro lifestyle otra vez. Yo creo que también lo interesante, más que el contenido, es llevarnos al equipo. Jorge, Omar, conozcan la ciudad donde nació Abacus. Yo creo que Canadá es un lugar que cualquier joven que vaya enfocado a ser estudiado, a ser un empleado de una gran cadena o a ser emprendedor puede lograr grandes cosas. Sin embargo, estamos en la carretera, está lloviendo mucho. Todo esto es culpa de Jan Bison. Estamos en la carretera, camino a Punta Cana primero porque Jan Bison quería entrar a Canadá directamente. Él no podía entrar a Estados Unidos. ¿Por qué? Yo no sé, pero yo a la IRS chequeara el caso de Jan Bison. Hay algo raro contra mí. Hay algo raro. Sí, entonces, ahora vamos a llegar y vamos a durar 12 horas para llegar bien de casa de Ernesto. Vamos para Montreal, vamos a amanecer Montreal. Mañana, viajamos de Montreal a Toronto. Porque yo hablo francés y creo que Montreal es una ciudad muy bonita. Vete, Cambrillo. Díganme aquí abajo qué fue lo que él le dijo porque yo no lo he dicho. Sí, sí, sí. También hay que decir que tuvimos que cambiar nuestro vuelo porque hay una huelga de piloto. Todo esto por este joven de acá. Nos vemos en el aeropuerto. El Cambrillo es muy bien. Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. Bueno, mira. Acabamos de llegar al aeropuerto ahora a Punta Cana y todavía nos quedan como 12 o 14 horas para llegar a casa de Ernesto. Así que bueno. En verdad no sé, llenamos de para Estados Unidos y para México luego. El aeropuerto número 14. Me alegra mucho viajar con ustedes porque la primera vez que fui a Toronto a hacer algo de abacu no tenía equipo. Ahora tenemos equipo. Mira qué equipazo tenemos. Es hora después. Esta es la primera vez que viajamos con la equipo a Toronto, Canadá. Me siento bendecido. Me siento increíble. Me siento hermoso. Me siento rico, hombre. Yo estoy diciendo que tenemos que esperar porque es una cosa tan... Tú querías ir al aeropuerto abierto, toma el aeropuerto abierto. Pero luego, cuando está mojado, mira. Esa es mentira queda abierto. Tengo el aeropuerto. Tengo el aeropuerto. Tengo el aeropuerto. ¿He bebido café? Sí. Bueno, estamos aquí en el VIP ahora. Ya vamos a abordar. Primer vuelo. Aquí vamos. Está sucediendo algo muy interesante aquí. Omar, cada vez que pasa, pisa a alguien. Se bebió un café. Y como te entenderán, a los 20 años el café... Se pone activo. Se pone así, así. Sí. Hombre, llegué al medito. ¿Cuántas galleticas tú tienes? Homar. Sí. Están llenas de galleticas en mi bolsillo. No. Omar, que se llevó como cinco galleticas de esas. Tengo hambre. Tengo hambre. Yo tengo que buscar qué voy a descargar porque no sé qué ver. Baja los teletubes. Deja a ver si están. Los voy a descargar, hombre. Vea. 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 ¿Crees que le gusta, Philly? Claro que sí. Vamos a dar una vuelta en el aeropuerto. ¿Es tu primera vez viajando por aquí, no? Por Punta Cana, sí. Sí, en verdad está chulo. Es funny porque las personas nos miran como que somos bloggers. ¿No somos bloggers? Estamos bloggeando. Estamos bloggeando. Aquí está mi dinero, señores. Miren. Oh, el tío Jeff. Amazon ha subido como un 60% de enero hacia acá. Compran Amazon y olviden ser del mundo. Wendys cotiza ahí en el Nasdaq. Luego, Taco Bell y Pizza Hut cotizan en otra empresa que se llama Jump. Cotiza en bolsa. 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 Soy un chico feliz. Otro fly. Otra misión. Ernesto, nos vemos en poquito. ¿Qué tal, Georgie? Ok. Oye, si estás neto. Winson no lo sabe, pero hay unos porches esperándote. Hasta la cabeza. ¿Cómo tú de boca abajo? Hay una cama, donde se tira. Dejira. Esa es solamente para traves profesionales. Es porque realmente está muy temprano. Pero no es que estábamos de padre ni nada, ¿eh? Ahora una pregunta. ¿Te le dieron al asensor? No, 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 no. Es un je privado. Es un je privado. Gracias, Ernesto, por enviarnos. Te vi un privado a Atascata, Montreal. Está hermoso. Vamos a verlo ahora. Tremendo, tremendo el... Gracias por el esfuerzo. De la compañía Sojet Sporter. Es una nueva edición limitada. Te compré, Ernesto. Así que ustedes van a ver ahora. Qué cambrillo. Era el único vuelo que teníamos para llegar hoy a Toronto. Recuérdense que este joven acá quería entrar por Montreal. No sé por qué. Hay algunas veces que ven aquí. Lo que está pasando. Otra cosa. No sé por qué me han parado en todos los aeropuertos. Dicen que parezco árabe. Ustedes me dicen si medio parezco árabe. Este avión está un poquito pequeño. No sé si es del 2000. Aparenta ser del 93 igual que yo. ¿No tienes que ir a la ciudad? Preparate. Mira esto. Estoy muy abrevido. ¿Qué tal, hombre? Yo no tengo abrigo. Yo soy canadiense. Yo soy inmune al frío. Ya, estamos en la ciudad. Estamos en la ciudad, hermano. Estoy aquí mirando la localidad. porque la ultima vez que iba a venir el COVID no me dejó pero I'm back man, back in Toronto I hope to see my friend, he's my friend man, Drake is my friend vamos hoy a testear Ferrari, Nambo, Philly estaba buscando comprarse un Ferrari este año y le damos cambiar el nombre a Philly Ferrari, nadie lo copie por favor bueno yo nunca he manejado un Ferrari, voy a conectarme hoy en YouTube a ver como se maneja hemos estado viajando constantemente por lo menos cada dos meses a algunos países que ya necesitan de Avercourt hay una sorpresa bien interesante por ahí jajajaja venido a Canada venido a la cara y ven a la cara contigo que lo que es que lo que es como, como el Gili mi brother y Omar? ya Omar esta manejando está montado ya el Cambrillo tu te vas manejando y voy contigo hijo de que se vaya a estar grabando que es esto loco ok estamos en Toronto downtown acabamos de recoger un aeropuerto semi privado esto se llama Lake Shore esto es algo que ustedes vieron cuando te avisaron, llega a Chicago pero básicamente para allá está Financial District ya para aquí para la izquierda para donde vamos están las mansiones un apartamento ¿cuánto vale? de 900 mil hasta 1.5 millones de dólares yo estaba contando a los muchachos cuando nosotros llegamos aquí o sea cuando yo llegué aquí la primera vez que locura, que diferencia pero gracias ayer que se nota tu me trajiste un Panamera yo te traje tus regalitos también vamos a ir vamos a ir gracias hermano las casas en este vecino costan 4 hasta 6 millones de dólares tiene que tener un income a 300 mil dólares neto 2 Mercedes, 2 Porsche enfoca eso hasta el que viene a lavar el vehiculo tiene que tener su buen vehiculo que el progreso es para todos es que es estudiante donde vamos ahora? vamos para el mall comprar la ropa de la semana Tesla tiene competencia pero ahí Tesla Tesla le lleva 10 años le lleva 10 años Tesla se burla aquí tenemos la gerencia de los cambrillis vicepresidente y el presidente yo fui a Nueva Yola compré esa menta chico dime Jan todo lo que shopping agarraron a un cuantos basics rápido y ya no tener que volver al mall se pierde mucho tiempo estamos en business can't wait to see your new apartment bro this is NTB creep man estamos aquí al lado del edificio del neto Jorge no se puede salir sin peinar va a comprar un living se tiene que peinar se llama jaywalking hay un dinero hay multa a mil pesos cada uno y me voy a conseguir un trabajo era una compañía de plumería como yo se manejo de proyectos y yo llame cogí mi teléfono y llame aló mi nombre es Edward yo apliqué y yo dije ahhh yo voy a coger para allá y fui y me tiré y yo le dije yo voy a trabajar aquí quien es el jefe ¿tú me conoces? fíjense ahora estoy yo estoy administrando una plumería y como cuánto en proyectos tú estás administrando realmente como 3.2 millones en la compañía de plumería y 7 millones en la compañía de construcción y en real estate como 200 mil dólares espero que está bueno para empezar es un buen start para empezar 6 pedidos vamos para allá es posible que no quede ¿qué? es posible que tú grabas o no quede yo puedo empujar echando 10 de gasolina yo no puedo beber esto me pone a pensar demasiado ¿te recuerdas los bancos? antes de ir a hacer el servicio el baromanito y el honor de cabeza ya por el honor de cabeza vamos a ver que viene ahora ya como terrorista con 100 guaguadetas se acaba la reserva de petróleo de Venezuela yo, yo, yo lleno vamos acá número uno literalmente es el millonario del estado pero es que te digo la verdad el otro día que yo lo invité a salir creo que el neto estaba ahí mano, él bajó con una pantufla yo dije vale a lo loco y con una camisa de la de Friends Piel, si tú estás viendo esto cambia tu vida se lo vamos a mandar pero Piel, yo te apoyo sigue tirando Paraná sigue poniendo a Latinoamérica en alto sal, sal y espero que un día me invites a las Amazonas vamos a llamar a Piel vamos a ver hola hola, hola el coronel vino el equipo completo de Abacus a Toronto a un retreat Piel, que es lo que? como tú estás? Wilson te habla Dios te bendiga vamos a hacer coro ¿dónde tú estás? bien, bien, felicidades con el éxito de Abacus gracias ustedes han crecido increíblemente bueno, tú vas a ver el video que yo te apoyé hoy no tengo planes para nada así que díganme a ustedes y yo no sé si les cuesta y por qué? ocho y media? más o menos vienen la casa dale, dale te veo por aquí mi hermano mandenme una locación ahí estamos pero nosotros no tenemos IMO gol estamos Over Seasoner here en la TV alrededor yo le digá, ¿por qué tú me quitas mis paquetes de jabon? entregando la llave Rápidamente a la zona colonial. El líder. Esta es la área más rica de Toronto. Ahora loco, ¿tú lo que me estás trayendo en problemas de mi vida? ¿Por qué? Loco, sentí mucho aquí hoy. El cerebro no tiene que descontrolarse. Yo ahora me siento como que... Como que yo debí tener que hacer un derecho. Pero el cerebro no debe descontrolarse. La marca debe elevarse, pero no... ¿Dónde yo estaba antes? ¿En qué otras áreas? Si yo tengo que actualizarme. Pechito... Pechito bici rápido. ¿Un fútbol? ¿Un fútbol? Pero fútbol y pero... Opel. Le va a dar pecho, rápidamente. ¿Qué tal? Me la llevo, ¿qué tal? Hacen miedo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No. Creo que es mejor momento. Oficialmente, primer día en Toronto. Porque el día de ayer era el día que llegábamos. Yo me inicie el día con un workout. Omar no está acostumbrado. Ni Ernesto. En esto entreno en la noche. Pero personas como Jorge, como yo, como Jan. Bueno, yo estoy entrenando en la noche también. Ustedes me entienden. Esta es la rutina del trading. Y iba a quedar bien en el blog. Y nos vamos a ver como redes profesionales que entrenan en la mañana. Y vamos a darle. Yo no recuerdo la última vez que me he despertado esta hora. No. Con dos peluchitos. ¿A las ocho? Como cada lunes, empezamos la semana con una reunión con nuestro equipo de liderazgo de la República Dominicana. Tenemos aquí a José Che, Luis, a Tito. Y en esta reunión, nosotros empezamos la semana planificando temas administrativos, académicos. Cómo podemos llevarle a nuestra comunidad realmente una semana más productiva. Una semana de más atención en el área de la educación. Yo sabía, mene. No estamos allá en la oficina en Santo Domingo. Tito no ha llegado a la oficina. Ahora sí, amados. Filio, ¿cuándo te dije que iba a ser? 500. Claro, ¿cuándo hiciste? Te dije que iba a ser 500. 576. O sea, tú vas a pagar el desayuno. Aire fresco. Ya entrenamos. Ahora vamos a un desayunito light. El lento dijo, lo voy a llevar a desayunar algo light luego de un workout. Eso es lo que yo desayuno cuando le doy duro a los hierros. Yo creo que yo he dicho mucho la palabra importante en este vlog. Pero lo voy a seguir diciendo. Importante. Qué feliz yo me siento de estar aquí con Jorge, con Omar, con Jan, con Ernesto. Disfrutando un poco. Es realmente lo que es un trader. Yo no he tradado hoy. Jan tradió. Hice un trade ahí medio cambrillo. Con un train lane que fue Jorge que se lo dio. Porque estoy seguro que ese train lane no lo consiguió él. Señores, vamos a ver realmente qué es lo que tiene Ernesto para nosotros de desayuno. No sé, no confío. No confío en que diga algo light. ¿Qué él les ayudó? 5 Burgers. 5 Burritos. 5 Burritos. 5 Burritos. Es un brunch loco. ¿Qué hora es bro? 9.55. Creo que hoy es día de fiesta. ¿Así en Toronto? Estamos ya de fiesta. Estamos viajando. No se aclamatiza. A ver, el que no quiera su hamburger me lo da. Ya te pediste 5 hamburgers. 5 Burritos. Estás online. El amigo de Kairos, ¿cómo te va eso? Tesla 50% arriba. Apple llegó 30%. Microsoft Backpack 40%. Llegó algo en la mañana y luego ahora tuvimos un revenue. Nada crazy. Solamente el 10% de lo que solamente vendemos un día. Pedro, ¿qué te digo? No estamos ya. Estamos aquí y las cosas siguen sucediendo. Vamos a cambiar las cosas. The Prince, 25, 18, hasta 60. La de Drake vale 100 millones. Esa es. Esa es la casa de Drake acá. Cuando una casa tiene un bosque para tú poder llegar. Tú ves que está bien te coronadiendo. Tú entras sin avisar. Hay un punto y correo apuntándote. Estamos en comunicación con el management de una torre muy bonita para un estudio de podcast aquí en Canadá. A ver si de vez en cuando nos permiten prender las cámaras y las luces en este lugar. Pausa importante. Haz clic aquí y toma mi curso gratuito de Day Trading y empieza a invertir en el stock market de los Estados Unidos. Bendiciones. Nos metimos un Red Bull y ahora un Bang. Y café. No, no. Como una cafeína. Ahora vamos a subir. Cambio de outfit. Más podcast. Y luego almuerzo. Y descanso. Estamos en el medio de Canadá. Vinimos a un racetrack a correr la jipeta de Philly. Tenemos que order a Double Double. Double Double. Double Double. Double Double. At Tip 4. Vamos. Las bolitas son pilas de buenas. Nunca he estado en el Team Hardness, hermano. ¿Qué queréis? Tenemos el menú. Oh, Dios mío. Más pano. Más pano. Más pano. Más pano. Más pano. Ya no dimos cuenta ya. Cocina, po. ¿Se al comer mucho o en el Picasso? No, pero no importa. Dice que es 100% fresco. No, yo quiero como una adonita. ¿Tú quieres café? Sí, un americano para mí. ¿Qué tú tienes, bro? Yo soy canadiense, loco. Yo soy inmune al frío. Me duele de mentes a gris, pero... La verdad. A mí me duele el tobillo, pero no voy a dejar que eso me joda la vida. ¿Esa es una bolita? Eso fue lo primero que yo comí en Canadá en mi vida entera. Mira, ahora sí como malísimo. Yo crucé a la frontera y me pregunté que es Team Hardness. ¿Dónde está buena? Madre, claro. No, no. No, no te has caído. Yo soy 2020. Señor, estamos perdidos. Pero llegamos al lugar que parece que es la casa de Toretto. 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 Pullando el carro. ¿Ustedes se acuerdan? En Fast & Furious. ¿Que hay algunos vehículos que están pullando? Esto no solo vehículo que tú me trajiste a manejar en internet, porque yo no estoy preparado para manejar nada de esto. Espero manejar a mil 911. Quiero probarlo antes de comprarlo. ¿Qué? Uy, sol es humilde, pero aquí hay que grabar un Fast 10. Oye el sonido de eso Jorge Hoy nos invitaron el dueño de este vehículo En todo el video completo Invitó a todos sus amigos para ver como montamos la Geli Desfila ahí adentro y le damos Se nota que son italianos porque hay muchos Ferrari Invitó a todos sus amigos a correr con él A ver cuál es más rápido Yo sé que yo voy a perder Estamos aquí en parte de su almacén Y hoy vamos a tener un podcast increíble Selfmade Millionaire Dominicano Ya tú no lo conoces Lo va a conocer en el día de hoy Let's go Faltan unos minutos para iniciar El podcast número 3 de Toronto Que va a ser el de mayor aprendizaje empresarial Ya que el dueño de esta empresa Para nada construyó un imperio de logística Al punto que ha trabajado con Amazon UPS Puro Later Y muchísimas otras empresas más Vale mucho más de 7 cifras Y no ha dado el chance de sentarnos con él en total Nos vemos ya ¿Son cuántos almacenes? Son 7 almacenes Alrededor de 170 vehículos El primer millón de dólares Vino aproximadamente en el año 2019 ¿No es el 9? No, 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 no.